Sí, nosotros estamos trabajando para eso, nos dejamos ir un valioso punto acá en Petapa y pues también no nos ha ido tan mal afuera, que hemos ido a rescatar también puntos y pues vamos a seguir trabajando para poder sacar el resultado este fin de semana. Claro, y es que es importante Kenroy porque parece que a este Petapa le ha sentado muy bien las visitas en Sanarate, en Siquinalá, se han sacado puntos importantes. Sí, sí, esa es la idea, poder estar sacando los puntos adecuados de visita y pues de local vamos a tratar la manera de que los tres puntos se queden sí o sí y más que más que sea contra Municipal ahorita. Claro, encuentro sentimientos encontrados Kenroy. Sí, sí, pero como te digo, ahorita estoy contento, estoy feliz de estar acá en Petapa. Estuve feliz también en su debido tiempo cuando estaba en Municipal y que fue el equipo que me dio la luz en el fútbol nacional y pues qué bonito es poder enfrentar a ese equipo ahorita. Claro, en casa no se tiene que volver a fallar Kenroy. No, obviamente ya lo tenemos claro todos nosotros, los compañeros en el cuerpo técnico y directivos que sabemos que tenemos que sacar este resultado sí o sí, que sería de buena utilidad para nosotros en este campeonato que es sumamente exigente. Claro, hoy pues se cambia en el tema del entrenamiento, se traslada a la noche y qué tal les ha asentado esto, los entrenamientos nocturnos. No, obviamente no más nos hace asentados demasiado bien porque nosotros también tenemos que adecuarnos a la hora del juego que vamos a tener el fin de semana porque todos los juegos acaban a ser de noche y pues tenemos que asentarnos poco a poco con la luz y el clima. ¿Cómo se analiza el rival en el caso de Municipal? Obviamente todos nosotros sabemos el equipo que tiene Municipal, tiene jugadores demasiado desequilibrantes y muy buenos, para eso es uno de los equipos grandes de Guatemala y obviamente no les ha salido las cosas como tal vez ellos quisieran, pero es un equipo grande y no hay que dejarlos respirar. Esa necesidad que llevan ambos conjuntos, en el caso de ustedes por ganar en casa y ellos también por regresar a la escena del triunfo. Sí, 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 esa es la idea de cada equipo, de cada jugador, seguir sumando, sumando y hacer un buen papel para que todo nos salga bien a todos.